Es una situación crítica la que se está viviendo a nivel de salud en la provincia. Y lo que decidimos también en la Asamblea es adherir a la jornada de protesta a nivel provincial que la Unión de Trabajadores de la Salud convoca para este día viernes. Y estamos planteando generar políticas muy específicas que tengan que ver con, no la generación de un Estado policíaco en absoluto, sino políticas institucionales que cuiden los bienes que son de patrimonio público, que son parte del patrimonio común. Y además la seguridad y la integridad de las personas en un ámbito, como recién decía el doctor Ochoa, que es tan complejo. Y el tipo se me tiró adelante, cruzó y se tiró adelante, porque miró para que venía el camión en lugar de frenar, siguió y yo no pude hacer nada porque frené y me tiré hacia la derecha mía como para esquivarlo y no pude hacer nada. Hace 10 pesos, pero se está hablando entre 8 y 9 pesos, ¿no? Se complica, se complica mucho porque ya estamos hablando de una baja de bandera de 8 pesos, 8.50 y estamos ya pisando los kilómetros a 5.50, ¿no? Otra vez para Santos, pasó al 10 al área, tiene el remate, el centro, está a gol. Quiroga también anda por así, pero va a López, le dio... ¡Gol! La pelota para Peyron, dentro del área, está Peyron, está, 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 gol, gol, gol.